¿Por qué me expulsan? Porque veo una jugada y le digo que va con la plancha, lo único que le digo, y me saca roja direta, la verdad no entiendo. Ya estoy cansado porque me comí dos expulsiones. La anterior me pusieron un juego desleal, donde fue una falta común, y dos amarillas que son faucito. Y ahora me roja direta por detrás, cuando hay miles de protestas de cualquier tipo, me expulsan roja direta cuando le digo que fue solo plancha. Nosotros llegamos muy diezmados hoy, no podíamos hablar nada en la semana porque estratégicamente no convenía. Teníamos unas carencias del fútbol porque Cabrera llega a un desgarro intercostal, no teníamos a Cardacio para generar los circuitos, y bueno, tratamos de compensar con agresividad, tratar de encontrar los espacios para poder crecer en el partido. Y bueno, Nacional creo que gana bien, a pesar de que en el segundo tiempo tuvo la tapada de Reyes nomás, y nosotros tratamos empujando, pero sin claridad, no pudimos encontrar la claridad para poder resolver el partido muchas veces. Nosotros somos un equipo vendedor. Defensor es un equipo formador y vendedor, no es un equipo comprador. Este año vinieron Maulela y Cardacio por las dos situaciones de Benavides y Correa. Nosotros tenemos que ver primero si hay bajas y después de las bajas ver. Nosotros tenemos que dar la vida a los jugadores y sí pensar y no perder de vista que la clausura para nosotros es la vida o la muerte, que queremos ganarlo también y vamos a ir a eso. Esto a mí no me opaca lo que tengo de plantel ni nada por el estilo, sino que ser consciente y claro que tampoco estoy en un equipo que pueda comprar y que pueda abastecerse o cambiar 5 o 6 jugadores, que no lo vamos a hacer porque estamos muy contentos también con todos los jugadores. Contento, lógicamente el partido tenía, o este campeonato de alguna manera tenía este corolario, este final, o esta final. Yo tampoco me quiero cambiar el discurso porque si no, no está bueno. Siempre para mí, creo que incluso lo hablamos la semana pasada, para mí siempre lo más importante de este torneo es la sumatoria de puntos para la tabla anual y desde ese lugar estamos muy contentos. Bueno, después se planteaba una resolución del campeonato de esta forma y lógicamente siempre que se presenta esa posibilidad, la necesidad, el deseo, el gusto de poder ganar, creo que nos recorre a todos, así que desde ese lugar estamos muy contentos. Lo que más enaltece además el propio triunfo es el rival con el que nos enfrentamos. No podemos hacer malo ahora lo que comentamos antes como bueno, es decir, tanta paridad en puntos, tanta paridad en goles a favor, tanta paridad en goles en contra, creo que en algunos casos hasta la misma cantidad. Hay algo que llama la atención, dos equipos muy parejos, no digo parecidos, pero sí muy parejos, que lógicamente el partido podía de alguna manera llevarse en el terreno que se terminó llevando. Lo del colo fundamentalmente pasó por el tema de su transferencia. O sea, para mí fue una instancia difícil, lo digo de verdad, pensé dos, tres días, todas las alternativas que tenía en las circunstancias, es decir, ya no era un interés, ya no era una posibilidad, era una situación concretada que estaba arriba de la mesa. Desde ese lugar me parecía lindo, era emotivo que Santiago jugara su último partido, habiendo sido él además en un porcentaje de minutos jugados de los que más minutos ha jugado a lo largo de este año. Pero por otro lado, está la otra parte, ¿no? Por un lado la posibilidad de que ocurra algo, que nadie quiere que ocurra, pero a veces pasa. Y los otros jugadores, es decir, los que se quedan y los que de alguna manera, bueno, no tienen esa posibilidad tangible, tienen que pelear la de hoy para pelear la que viene y la que viene y la que viene. Entonces, bueno, nos decantamos por esta, no sé si es la mejor, yo creo que siempre queda poco simpática alguna de las dos, nos decantamos por esta. Y después otro aspecto que nosotros valoramos bastante, en una primera instancia la idea era que jugara Santiago o jugara Tata, pero empecé a mirar, en vez de mirar los últimos partidos de defensor o de nosotros, empecé a ver nuevamente los partidos entre nosotros. Y llegué a la conclusión de que nosotros habíamos jugado aquellos dos partidos equivocando el procedimiento, es decir, intentamos llevar al partido a un terreno donde quizás el rival se siente más cómodo, es decir, mucha intensidad, mucha competencia, mucho intentar ganar duelos, y me pareció que el partido, bueno, vamos a cambiar, no pudimos ganar así, vamos a buscar otro método, otra manera, venimos a jugar un muy buen partido para mí en el primer tiempo, sobre todo con Botafogo, venimos a jugar un muy buen partido contra Cerro, vamos a apoyar esa idea, vamos a poner dos volantes de buen trato de balón, adosados a un volante central, y bueno, esa fue la idea y creo que desde ese lugar nos dio resultado. Muy bien.